Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Emilio. Estamos de vuelta a nuestra sección Diversión con juegos de mesa. En esta ocasión les presento uno de los recientes juegos de mesa de la marca Pop que es Funkoverse. Es un juego de estrategia que incluye cuatro pequeños Funkos. En este caso es el universo de DC. Específicamente el de Batman. Bueno, Batman y sus allegados. Es un juego para... Aquí los podemos apreciar un poco mejor. Es un juego para personas mayores de 10 años de 2 a 4 jugadores. Cuatro juegos. Dice... Es un juego de tablero. Y... Pues bueno, básicamente el objetivo... Digo, realmente no lo he jugado. Es nuevo. Vamos a hacer el unboxing completamente. Y me imagino yo que es... Que por lo que se ve es un tablero que hay que armar. Y pues vaya, vas a tener que cumplir algunas misiones. Este... Bueno. ¿Qué les parece si hacemos lo... Lo propio. Y... Empezamos a abrir. El juego ya está abierto. Ok. Por lo que se ve... Aquí está el... Vaya el estuche. Trae... Trae... Algunos... Tokens. Trae... Otros indicadores. Me imagino que han de ser las bases y accesorios para los pequeños funcos. Tenemos unos dados de acción. Y tenemos unas piezas azules que... Aparentemente son algún tipo de gema. Y por supuesto. Tenemos nuestros... Funkos. Están un poco difíciles de sacar. Pero están un poco... Difíciles de sacar. Para no batallar tanto. Voy a sacar el zoo. Vamos a observarlos. Salgozón. Este... No sé cómo comparen... No sé cómo se comparen... Contra los funcos normales. Pero creo que son... Más pequeños. Que los funcos normales. Aquí está el que estábamos esperando. Vale. Aquí hay unas tarjetas. Todo viene en... Pequeños ziploc. Ok. El... Librillo de... Insección es... Aparentemente es algo grande. Los tableros o el tablero. No sé cómo se... Quiero pensar que es uno nada más. No, no sé. No sé. Por lo que se ve... No creo que sea tan fácil de jugar. No, si piden... Si la edad es un poquito... Alta. Normalmente. Ok. Disculpen el cableado. Disculpen el cableado. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Vamos a apreciar un poco mejor. Si está lo grande. Déjenme... Veo si los puedo acomodar. Aquí está. Se ve un poquito más grande. Ok. Este es el lado del guasón, por lo que se ve. Este lado es el de Ciudad Bóntica. Vamos a dejarlo así. Tenemos también... Este es el lindo empaque con... Algunas... Con algunos tarjetones. El mallet. El mazo. Cuando el personaje... Da algún reto. Un reto básico. Se cuenta como... O una defensa. Me imagino que es ataque. La policía. La policía. Enchman. Sequoas. Batichica. Flying taco. Batman. Guasón. La policía. Un reto básico. Un reto básico. Dirigente. Ah bueno este es un... Status. Ok. Tiene cara de que... Va a estar un poquito más complicado. O al menos... No tan fácil... De implementar. Batarang. Unos tarjetones con 4. Con 4. Ah ok. Supuestamente... Pones aquí los personajes que ya fueron... Derrotados. Ok. Aquí hay un... Aquí hay un... Algunos... De hecho si se fijan dice... Starting area. Scoring area. Entonces me imagino que los... Que pones los... Personajes aquí o acá. Y en algún momento tienes que llegar hasta acá. Aquí empiezas. Y controlas estos. Entonces supongo que este es... Ofensivo. Defensivo. Y este es... Ofensivo. Digo es lo que estoy suponiendo. Ok. ¿Qué más? Unos tokens como les había dicho. Teniendo cuidado de... De no tirarlas. Batallo un poco para enfocarme en... Cámara. Buena celular. Benz... Simple. Unjigo desin най. Locados. Aquí están. He also... Unjigo... Unjigo. Unjigo. Ok. Unjigo. Unjigo. Se van a acomodar el micrófono, estas son las gemitas que les decía, los dados de acción, defensa, esto fue todo, así que esperamos que les haya gustado y cuando lo implementemos y juguemos con gusto haremos un vídeo para esto. Nos vemos.